El Chino Navarro, la pelota la lleva Villar, la tiene Villar, pasó espectacularmente Aranis furtado para afuera, la tiene Aranis, tira furtado, atención, va a cerraro largo, pelota al medio, rebotó Cruzó, pelota atrás para Aranis y la va sacando pintado, la va sacando pintado, toma agua y toma agua El técnico vende y hace aguas, defensor en el fondo, la pelota viene para el costado izquierdo, la tiene Viena Viena para cerraro largo, Viena en tres cuartos de cancha, va jugando atrás el círculo central para Rafa García García para furtado, cero a cero, marcador de Ximaco, uno más para atender, estamos en diez del segundo tiempo La juegan para Aranis, levanta la cabeza el arquero, el largo portero de Israel, del metro 97 Se preparan variantes en la viola, ahora sí, se va a mover el banco, no aguanta más Mendes La van jugando para la posición de el zaguero Correa, Correa para Viera, Viera tocando para Hamilton Pereira Se viene con la pelota Pereira, Hamilton con el esférico, Hamilton va retrasando la cancha La tiene el volante, va jugando atrás para Larguero, la para derecha, le pega violentamente al círculo central La va a buscar Freita, de cabeza la levanta Madero, Correa le corre en la cancha La busca, allí a la pelota, defensor otra vez, la va tocando atrás el peruano El peruano la va jugando para de los Santos, cero a cero Viene para Cabrera, para de los Santos, el capitán toca para el peruano Va Barco con la pelota, la va a cruzar, muy bien, la cruzó espectacular, vente Viene para Gassi, la paró, se metió en el área de tensión para Gassi ¡Está! ¡Gol! La defensor a Gassi, vayan tirando papelitos Se viene la viola, señores En un pase espectacular, maravilloso Varios compañeros lo van a abrazar al peruano Barco Metió un pase de 40 metros, cruzando la pelota de tribuna principal A la popular, de espaldas a la facultad de ingeniería La paró Gassi, la aguantó ante la marca, metió, metió, se la llevó Enganchó para adentro y le pegó de zurda Cruzado abajo, contra el vertical derecho del arquero Harán Para poner reapertura del score 11 minutos del segundo tiempo Pasa a ganar Raviola en el Francini Ahora, defensor es por tiruno Cerro Largo, cero Ningún mérito le sacó a Gassi, que jugó 15 minutos notables Después se fue cayendo el trono en el trevero de todos Acá recibe un pase espectacular del peruano Barco Barco es un jugador de primerísima línea Con 23 años en este equipo de defensores y de fútbol uruguayo Pasa que no le dan el balón Acá se lo entregaron Se dio vuelta y metió un pase de 40 metros, como le dijo Bruno Al pie de Gassi Notable pase del peruano Para que Gassi escapara de la marca Y cruzara la pelota con terreno límpido Para la apertura de defensor El mismo Agassi que había marado en el primer tiempo Anota ahora Para un defensor que estaba complicándose Le estaba llegando cerrado Que emparejo a cerrar todo el partido Que pase del peruano Que jugador este peruano Tenemos que verlo Pero hay que verlo que juegue Que le den el balón Hizo un pase de aquellos Como hubiera hecho su tío El Chevo del Solar Habitat Hacemos la vida más fácil Tiro libre que va a tomar Cerro Largo Bueno atención Tiene un gran ejecutante detrás de la pelota Que no creo que busque el arco Sino un centro preciso La pelota al costado del área Atención Sector derecho del ataque de Cerro Largo Pero a medio metro del área Sector derecho Va a venir el envío Se prepara el ojito Rodríguez El defensor Le pega Hamilton Que se entró Pegó en el palo Pegó en el palo Pelota atrapa Furtado tiró Bueno buscó el arco nomás Furtado ahora al córner Buscó el arco nomás Hamilton Pereira Impresionante señores El tiro de Pereira Pensé que venía del centro Es más Creo que llegué a decir centro Era un error En el relato En la narración Porque fue tiro al arco La pelota se cerró Y en el horizontal Insiste Cerro Largo Busca el empate Arco de Río de la Plata Estamos en 43 minutos Le va a pegar Pereira El árbitro no autoriza todavía Hay un chequeo Vaya a saber uno de qué Ahora sí Ahora sí Da la orden Baja Hamilton Pereira Acá hay un hombre De Cerro Largo en el área Pelota hacia atrás Sale Edu Tufur Sale el arjero Se queda con la pelota La pide Pérez La pide Duarte Son cuatro contra dos Se viene el defensor Atención Si la hacen bien Hace un grito de gol La lleva Pérez Por la izquierda Duarte Viene para Duarte Va Duarte Duarte Enganchó Duarte ¡Gol! 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 El defensor de Sporting Anderson Duarte El destaco Arembo Se saca la mufa El destaco Arembo Aparece En el cierre Del partido A los 43 minutos Estaba jugado Estaba tirado arriba Estaba echado arriba Buscar el empate Cerro Largo Quedó mal parado El arquero Dufur Sacó rápido Para Pérez La conducción del volante Llevó la pelota Para el costado izquierdo Eran cuatro contra dos Por el medio Tenía dos hombres Por la derecha Tenía Gassi Prefirió jugar a la izquierda Para Duarte Entró al área Enganchó para el medio Le pegó de derecha La pelota cruzada Se levantó Contra el vertical izquierdo Para poner el segundo Y darle Una victoria De enorme trabajo Para el defensor En el Francini Ahora Está ganando La viola En el cierre Del partido Defensor Sporting 2 Cerro Largo Cero Anderson Duarte Ahora si se terminó No le quedó Defensor del partido Le costó mucho Partido de trámite Muy parejo Un minuto antes Hamilton Pele a la estrella En el ángulo Allá en el poste Derecho El arquero De defensor Dufour Que no atinó A controlar Estuvo el empate Y no lo concretó En la carga Una muy buena pelota De Pérez Volante que jugó Mucho tiempo Como titular Vino este año Para defensor Perdió la titular Por alguna lesión Bueno Condujo muy bien En el balón En el balón En contragolpe Cuatro contra dos El golpe de vista Espectacular De Bruno Le dijo Cuatro contra dos Y así Pérez fue Arrimó y colocó La pelota Cuando debió a Duarte Duarte encontró El pase a la izquierda Sejado La metió con pie derecho Al otro lado El arquero Jalán vencido Defensor cerró El partido Le costó mucho Vuelve la victoria Suma tres puntos Sigue en Copa Libertadores De América Fase preliminar Con este gol de Duarte Que había entrado hace minutos Muy buena tarea de Pérez En el momento Que vino a la cancha Habitab Hacemos la vida Más fácil Para crecer